Bueno señores, hay más, hay más y más, hay, 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 agárrense, otra auditoría que dice hubo corrupción en el pasado gobierno, esta vez fue en Indotel, hay, 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 que en Indotel hubo corrupción, eso dice una auditoría que ha hecho la Cámara de Cuentas, cuyo informe se dio a conocer en esta fecha. Señores, hay, hay, una más que dice que hubo, que hubo corrupción, esta vez en el Indotel y el informe habla de 2011 al 2013, eso quiere decir que envuelve parte de la gente de Leónel Fernández, hay, le están pisando los talones también a Leónel Fernández y su gente. Este informe de auditoría está revelando que había, que había corrupción en Indotel y tendrán que ir a aclarar los, los de Indotel de ese tiempo, que en ese lazo hubo tres, tres funcionarios que ocuparon ese puesto de presidente de Indotel, que cuáles fueron, aquí están ellos, ahí están los que fueron presidente de Indotel, en ese lazo de esa auditoría que ha hecho la Cámara de Cuentas y que dice la Cámara de Cuentas hubo corrupción. La Cámara de Cuentas divulgó la auditoría practicada a los estados financieros del Indotel durante el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2011 y el 31 de diciembre del año 2013, donde según sus hallazgos hubo irregularidades. Durante dicho lazo, por la presidencia del Indotel pasaron tres incumbentes, que fueron David Pérez Tavares, Carlos Amarante Baré y Gedeón Santos. Pérez Taveras fue designado como presidente del Indotel por Lionel Fernández el 26 de agosto del 2010, mediante el decreto 483-10. Se mantuvo en el cargo hasta final del gobierno de Lionel Fernández en agosto del 2012. Fue sustituido por Carlos Amarante Baré, quien se mantuvo en esa posición hasta el 20 de julio del 2013, cuando fue designado por Lionel Medina como ministro de Educación. Fue en ese entonces que Gedeón Santos pasó a ocupar dicho puesto, donde se mantuvo hasta el 16 de agosto del 2016. Según dice la Cámara de Cuentas, durante su pesquisa, pudo comprobar a través del análisis realizado a los desembolsos por concepto de gastos de reparación y mantenimiento a los activos, que la entidad durante los años 2011 al 2012 realizó desembolsos los cuales exceden el porcentaje del 5% del valor del bien por un monto ascendente a 1.749.006 pesos, identificándose que dichos gastos no fueron capitalizados a los bienes según correspondían. Añadió que durante el periodo auditado el Indotel dejó de retener impuestos sobre la renta a empleados por concepto de compensaciones por el monto ascendente a 27.718.904 pesos. Se verificó que en la cuenta de especialismo los registros de los gastos correspondientes al año 2013 por motivo de 1.071.575 pesos fueron duplicados, produciéndose una sobrevaluación en el gasto de sobresueldos que establece la entidad en un comunicado donde resume parte de sus hallazgos. De igual manera dijo que detectó falta de aplicación de las normas especiales y generales de la contratación de consultorías y compras de procesos seleccionados. Yo lo que no entiendo es por qué insisten en incluir en esta parte a Gedeón, a Gedeón Santo. Gedeón Santo entró en Indotel después del 2013 y la auditoría es en el 2012. Porque Leónel Fernández designó a Pérez Taveras, que lo designó Leónel en agosto del 2010 y se mantuvo ahí hasta agosto del 2012. En el 2012 entró Carlos Amarante Barré y estuvo ahí hasta julio del 2013. Y la auditoría de la Cámara de Cuentas, pues dice que por concepto de gastos y reparación de mantenimiento de activos que la entidad durante los años 2011 y 2012 no se refiere al 2013, que fue el año en que entró Gedeón Santo. Yo creo que están exagerando, metiéndolo en el paquete a Gedeón Santo. Ahora, quien tiene que dar explicación es Carlito Amarante Barré, porque él sí estaba, fue el primero que nombró Danilo Medina en ese puesto. ¡Ay! ¡Ay! Otro lío dejado por la gente de Danilo Medina, Danilo Medina en Indotel. ¿Y cuántos son? Seguimos con más de este espacio en política.